A continuación, escucharemos las palabras del señor presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Eduardo Yamatey Faya. Muy buenas noches. Ser el presidente de una nación es motivo de orgullo para toda persona, pero ser el presidente de Guatemala para mí es un honor y un privilegio. ¿Quién no se va a emocionar al ser parte de la historia y estar en un lugar así de histórico? Hemos siempre escuchado hablar de nuestra riqueza cultural milenaria, de lo que fuimos, de lo que somos, pero hoy quiero hablarles de lo que seremos, de ese futuro con el que todos soñamos y por el cual muchas personas nos levantamos cada mañana con el deseo de lograr un poquito más cada día. Quiero invitarlos a que veamos hacia el futuro con optimismo, ya que tenemos grandes retos que lograr. Tenemos que fortalecer la justicia, luchar por la igualdad de oportunidades, mantener y defender nuestras libertades. Somos una república democrática, se dice fácil, pero sabemos que debemos esforzarnos cada día más por preservar los privilegios que nos da vivir en democracia, pero con responsabilidad. Así es, somos privilegiados como nación, tenemos problemas, sí, como todos, pero nuestras fortalezas y similitudes es lo que debe unirnos. Desde los pueblos originarios, pasando por la época de la colonia hasta la actualidad, hemos tenido hombres y mujeres valientes que han defendido, incluso entregado su vida, por defender el ideal de la justicia y la paz. No podemos olvidar ese sacrificio. Hoy iniciamos la celebración de 200 años de vida independiente y lo hacemos reconociendo más de 3.000 años de riqueza cultural. Tenemos un patrimonio como nación que tenemos que y debemos aprovechar. Lo que sí puedo afirmar con total y absoluta certeza es que Guatemala no debería ser un país con los niveles de pobreza actuales, pues con tanta riqueza cultural y con tanta riqueza natural que tenemos, es imperativo que reconozcamos que la cultura debe de ser uno de los motores del desarrollo económico y un facilitador del desarrollo sostenible para muchísimas de nuestras comunidades. Es por eso que quisimos acá, en Ixmiché, una ciudad llena de historia, demostrar el potencial que tenemos si lo protegemos y lo promocionamos. La cultura es la expresión del alma de un pueblo. Es un concepto que va mucho más allá del arte y el folclor. Una base cultural sólida no sólo se trata de la instrucción de conocimientos alcanzados, sino también del espíritu de superación que nos hace trascender todos los ámbitos. Debemos ver hacia el futuro. Seamos visionarios. No nos preguntemos por qué. Preguntémonos por qué no. Claro que podemos lograrlo. Estamos en el año del Bicentenario de la Independencia y por supuesto hay que celebrarlo. Pero esforcémonos por lograr ese país en armonía que tanto hemos deseado. no podemos perder más el tiempo echándonos las culpas y quejándonos allá afuera en el mundo a pesar de una terrible pandemia como la que no ha habido antes. Los países están haciendo planes hacia el futuro. Nosotros no podemos ni debemos quedarnos atrás. Hoy debemos reconocer que el acceso a la educación y cultura de todos debe ocupar un sitio fundamental en las políticas del país que busca superar problemas sociales sí pero es la única forma en la que lograremos reducir la pobreza. Estimulando los diferentes sectores como el turismo cultural el turismo ecológico la visita a los museos a los centros culturales a los sitios y parques arqueológicos debemos apoyar a la industria creativa cuidar y muy importante preservar ese patrimonio tangible e intangible que nos enriquece como guatemaltecos los tiempos actuales exigen que aprovechemos mejor nuestros recursos históricos pero especialmente que desarrollemos el talento humano ese es un diamante en bruto que debemos aprovechar para generar desarrollo económico no podemos esperar más celebrar nuestros 200 años de vida independiente deben de ser un motivo para valorar nuestra libertad de tomar nuestras propias decisiones y acciones celebremos juntos celebremos en paz como buenos guatemaltecos celebremos nuestro bicentenario con un compromiso con nuestras generaciones venideras de poder entregarles un mejor país con más educación e igualdad de oportunidades para todos solo así podremos lograr un futuro mejor para guatemala para una guatemala que sea como su primavera eterna pero especialmente como lo reconocemos como una guatemala inmortal muchísimas muchísimas y que Dios bendiga guatemala para una guatemala Gracias.